Sabores con Dri y Ale Amburguesa casera ¿Con qué vas a empezar? Picaré esta cebolla morada aquí para hacer la cebolla caramelizada. Bueno, espero que les guste. Lo que hagas a mí me parece bien. No tengo ningún problema. Le pongo esto a la cebolla morada. Un poco de azúcar morena. ¡Qué delicioso aroma! Estoy mirando lo que estás haciendo ahí. Se ve delicioso. Y el color comienza a cambiar, se ve diferente. Mira qué lindo. Un poco de soya. Maravilloso. Para caramelizar. Voy a reducir con azúcar morena y la cebolla quedará caramelizada. Hay que mantener el fuego bajo para que así se cocine lentamente y quede agridulce. La combinaremos con nuestra hamburguesa. ¿Les gusta el hinojo? Lo adoro. Es el ingrediente secreto de mi hamburguesa. Él está un poco preocupado. No sé si les gustará. Voy a condimentar la carne molida. ¿Qué te parece, Karol? A mí me gusta todo. Perfecto. Me gusta todo. Tranquilo. Ahora pondré la carne aquí. Y quiero decir que yo tampoco he hecho ninguna objeción. Vamos a probarlo todo. Y ahora la idea es rallar el hinojo encima de la carne. De esta forma. ¡Qué bien! ¿Ustedes se imaginaban una hamburguesa con queso y con hinojo? Nunca lo imaginé. Esto le dará un sabor muy rico. Ya verán. Yo no sabía que se mezclaba con la carne. Así mezclo mejor la carne con hinojo. Ojo que este es el secreto. Revolveré esto de acá. Sí, ayúdame con eso. ¿Sabe lo que me gusta? Que todo es de a poco. Y así uno por el olor se puede imaginar los sabores. ¿La hamburguesa será plana o más redonda? Es justo lo que les mostraré ahora. Ya hice cuatro bolitas mezclando todo. Y ahora usaré un molde para darles forma y seguir condimentando. Entiendo. Perfecto. Ya verán. ¿Y esto qué es? Eso es papa dulce. Es morada. Morada, linda. Mira, es linda y no parece una papa. ¿Me creerían que es una papa dulce? ¿Morada y dulce? Es una papa muy rara. A ver. ¿Harás rodajas con esto? Sí, cariño, eso es lo que haré. Ahora pondré la carne en este molde que me ayudará a mantener un formato especial. Mira, es grande esa hamburguesa. Demasiado, yo pensé lo mismo. Para nosotras puede ser más pequeña. ¿En serio? Cariño, dejen las más grandes para ustedes. A mí me gusta así. ¿También te quejarás del tamaño de la hamburguesa? No, no. Aquí va otra. ¡Upa! Se me hace agua la boca. Y aquí empezamos a cocinar esta deliciosa carne. Perfecto. Será a punto. El estilo de Ale. Yo sé que a Dudu le gusta muy bien cocida, pero estoy seguro de que le gustará mi estilo.